El día de hoy continuamos con las novedades de Mercadona. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Y como les dije la semana pasada, en las primeras novedades que sacó Mercadona a la venta, faltaban todavía dos paletas de sombras que iban a sacar esta semana. Y por fin las han traído, por lo menos a mi Mercadona, porque yo fui el sábado pensando que iban a estar ahí y no, me tuve que esperar hasta hoy lunes. Lo mismo que me pasó la semana pasada. Así que me voy a dejar de dar la lata porque el día de hoy me voy a estar haciendo dos looks de maquillaje con estas paletas. Me voy a estar haciendo un maquillaje completo con una y otro maquillaje completo con la otra. Así me voy a estar maquillando y desmaquillando, pero bueno, creo que la mejor forma de poder probar estas paletas es hacerme el look completo. No un ojo con cada paleta porque, no sé, es como que me quedo corta, no puedo llegar a probarla bien. Esa es la sensación que me da, por eso voy a hacer el esfuerzo de maquillarme y desmaquillarme, pero bueno, así podemos probar mejor estas paletas. Me voy a dejar de cotorrear y vamos a empezar a probar estas maravillosas paletas. Y ahí ya más de cerquita para que lo puedan observar mejor, las paletas en cuestión son estas dos que sacó Mercadona. Son paletas de 20 sombras, ¿vale? Son bastante, bastante grandes como pueden ver. Una se llama Nude, que es esta de acá, que ya la palabra te lo dice. Son tonos así muy claritos, muy nude. Y luego tenemos esta otra paleta que se llama Intense, que también la palabra ya te lo está diciendo. Esta ya tiene tonos un poco más intensos, valga la redundancia. No sé, es como que me da la sensación que quisieron hacer una paleta de día y una paleta de noche. Independientemente de que se pueden utilizar para la ocasión que quieras, día, noche, tarde, madrugada, lo que quieras, porque no hay una regla escrita en esto del maquillaje, ¿vale? Cada uno se maquilla como quiere y utiliza las sombras que quiere y los colores que más les gusta. Independientemente del horario del día. Pero bueno, no sé, me da la sensación de que quisieron hacer eso, una paleta de día y una paleta de noche. Voy a mostrarles primero esta, que es la Nude, ¿vale? El packaging es tal que así. Tiene este color obviamente clarito, nude, muy bonito. Es de plástico, este plástico un poco, bueno, ya saben, ¿no? No es un plástico duro, sino que se nota que es así, bueno, medio como blandito. Pero bueno, el diseño es tal que así. La paleta es bastante grande, ya les digo, trae 20 sombras. No trae espejo, a diferencia del packaging de la colección que sacaron la semana pasada, que las paletitas de rostro traían espejos, estas no. A mí sinceramente me da igual que un packaging tenga o no tenga espejo. Si me vas a bajar el costo del producto y no me vas a poner un espejo, lo prefiero mil veces, sinceramente. Porque como ustedes saben que un packaging traiga espejo, eso obviamente sube el precio del producto, porque eso cuesta dinero y hay que pagarlo. Así que que no traiga espejo, sinceramente, me da igual. Porque la paleta, que luce tal que así, con estos tonos, bueno, como te dice el propio Mercadona, tonos nude muy bonitos, tiene un precio de 8 euros. 8 euros, 20 sombras. Yo no lo veo mal de precio. Sí, ya sé, hay marcas en el mercado como Technic y W7 que tienen paletas más baratas, pero esta trae 20 sombras. No sé, yo ahí lo dejo. Para mí está bastante bien de precio. Por supuesto, ahora hay que ver la calidad, porque si cuestan 8 euros y después la calidad es una cacurria, para mí es carísimo. También se los digo. Pero bueno, los tonos me parecen muy bonitos, sinceramente. Tenemos todo tipo de sombras. Tenemos dos glitters que trae, tenemos sombras shimmer que tienen una pinta increíble porque tienen esas pintitas así blancas sobre una base de color que esas sombras suelen funcionar muy bien. Me gusta muchísimo. Y luego tenemos las sombras mate muy claritas, muy nude, tonos como muy naturales, por así decirlo. No sé ustedes, pero a mí me hace acordar esta paleta a la Nudes, o no me acuerdo cómo se llama, de Huda Beauty. No recuerdo el nombre, no sé si se llama igual, pero bueno. A una de las primeras que sacó Huda Beauty me hace acordar un montón. Lo único que está de Mercadona trae más sombras, porque son 20. Creo que la de Huda trae 15, si no me equivoco. Que posteriormente también W7 la clonó. También hay un clon de Technic. Y por otro lado tenemos esta de acá, la Intense, que el packaging es básicamente el mismo. Lo único que cambia, por supuesto, es el color. Y lo que vamos a encontrar dentro, por supuesto, son sombras más intensas, ¿no? Más coloridas, más, no sé, me da la sensación de que es una paleta así como muy para la noche. Estos son los tonos muy bonitos. Tenemos variedad de tonalidades y eso me gusta. Tenemos rojos, verdes, morados, azules. Y también tenemos los típicos tonos mate de transición. También tonos tierra, cálidos. Tenemos un negro, que eso me parece genial. Que una paleta traiga un negro para poder oscurecer y dar profundidad. El rango de tonos me gusta bastante. Y también tenemos dos glitters, que son estos de acá. Y ahora voy a pasar a hacer swatches. Primero voy a hacer swatches de esta Nude. Y luego voy a estar haciendo swatches de la Intense. Y a ver qué tal. Bueno, ahí ya están los 20 swatches de esta paleta. Hay algunas sombras que me gustaron más, otras que menos. Pero no está nada mal. Sobre todo las sombras shimmer, esas que tienen pintitas o, bueno, como puntitos blancos. Son mega cremosas y tienen diferentes tonalidades. Son como medio duocromo. La verdad que me gustaron bastante esas sombras shimmer. Y bueno, ahí ya tienen los 20 swatches. El glitter tiene un poquito de partícula así como gruesita. No es mi tipo de glitter favorito. Sinceramente, pero bueno, ahí está. Y las sombras mate son muy sedositas. Con lo cual, deduzco de que se van a difuminar súper bien. Eso, por supuesto, hay que verlo en los ojos cuando probemos esta paleta. Pero de momento, nada mal. Ahora voy a hacer swatches de la segunda paleta. Y ya luego vamos a empezar a probarlas. Y ahí ya tengo los swatches de la segunda paleta, ¿vale? Y son estos de acá. A ver si lo pueden ver bien ahí. Y bueno, ¿qué decirles? Estoy un poco flipando. Sí, ya sé. Hago los swatches muy mal. Lo sé, ¿vale? No me regañen porque soy consciente. Pero bueno, exceptuando eso, que están todos torcidos, la línea no está recta, ¿vale? Bueno, espero que lo puedan estar viendo bien. Los swatches de esta paleta me han sorprendido bastante porque al ser colores más vivos te das cuenta acá de realmente la calidad, ¿no? De si pigmentan, de una sola pasada, si son cremosas y demás. Y guau, qué pigmentación. El morado ese que está ahí es glitter. Así que bueno, en esta paleta tenemos tres sombras glitter. El negro me ha sorprendido bastante también porque es muy complicado hacer un negro bueno. Y esta paleta lo tiene. Ha pigmentado estupendamente. Así que me voy a quitar estos pedazos de swatches que creo que son muy buenos realmente. Y vamos a empezar a probar estas paletas. Voy a comenzar con la nude y ya luego termino con la intense. Ya tengo la prebase de sombras aplicada en el párpado y voy a sellarla con esta sombra de acá que es como un beige, así, súper clarito, mate. Voy a sellarla un pelín. No sé si pueden verlo ahí. Voy a intentar que vean el polvo. Suelta un poquito de residuo. Ahora como sombra de transición voy a estar agarrando este rosita de acá, mate. Lo voy a estar poniendo en toda la cuenca. Voy a intentar oscurecer la uva externa con creo yo que es la sombra más oscura de la paleta que es este morado de acá. Ahora en el hueco que dejé libre voy a poner dos sombras shimmer. Voy a estar poniendo este doradito más cerca del lagrimal y luego este rosita de la uva externa hacia dentro, hasta la mitad del párpado. Y luego seguramente delineé la parte inferior quizás con ese marrón de ahí mate. Y bueno gente vuelvo con ustedes ya con el look completamente terminado. Me puse máscara de pestañas y demás. Y así es como queda con esta primera paleta. Les voy a estar dejando unos primeros planos mientras les hablo un poquito de esta paleta en particular y ya luego vamos a pasar a probar la otra. Por supuesto que no puedo dar una opinión 100% certera porque no probé las 20 sombras, estuve probando algunas de ellas. Pero como primerísima impresión me ha encantado. Es una paleta que funciona a las mil maravillas. Las sombras mate son muy suaves con lo cual se difuminan súper bien. Es lo que yo le estaba diciendo al principio. No me crearon parches, no me dieron complicaciones. Y luego la fantasía de esta paleta son las sombras shimmer. Por favor dejan un brillo alucinante con destellos duocromos porque ya les digo tienen diferentes colores. Una fantasía. Son súper cremosas. Son muy brillantes. Con el dedo se trabajaron estupendamente. Pero luego en la zona por ejemplo del lagrimal que no llego bien con el dedo estuve aplicando con brocha esta sombra también shimmer. Y sin ningún tipo de problemas las pude agarrar súper bien. Sinceramente me parece una paleta muy muy bonita. Quizás si vos tengas la de Huda Beauty o la de Technic o la Socialite de W7 que tienen estos mismos tonos. Quizás no las necesites porque esas paletas también tienen muy buena calidad. Pero si no tenés ninguna de esas o las tenés y querés pecar igual con esta paleta te la súper recomiendo porque sinceramente la calidad me ha sorprendido muy gratamente. Lo que se ve no se juzga. Yo no les estoy mintiendo porque ustedes pudieron ver cómo se trabajaron y el resultado que conseguí con ellas. Creo yo en mi humilde opinión que no está nada mal. Así que esta primera paleta me encanta. Ahora vamos a ver la segunda. Y bueno gente ahí ya vuelvo con ustedes para probar la segunda paleta ¿vale? Que es esta de acá. Me dolió mucho quitarme el maquillaje con la primera paleta porque la verdad que me había gustado un montón como había quedado. Pero bueno hay que probar esta paleta. Tengo mi prebase de sombras aplicada y voy a hacer exactamente lo mismo que hice la primera vez. Con este tono de acá que es como un beige súper clarito mate voy a sellar un poquito la prebase simplemente para que no quede demasiado pegajosa. Y volvemos a lo mismo. No sé si lo van a poder ver ahí pero sí suelta bastante bastante residuo. Voy a empezar haciendo una transición con este tono de acá mate que es así moradito. Y con esta paleta voy a hacer un maquillaje diferente. Voy a hacer un Hello Eyes o un Alo Eyes. Voy a agarrar este rojo de acá que es preciosísimo y lo voy a estar aplicando tanto en la uva externa como en la zona del lagrimal. Dejando el medio vacío. Y ahora en el medio en ese hueco que dejé libre voy a estar poniendo este diablo. Este dorado de acá, ese que es una maravilla, me encanta. Es como un pigmento, tiene una pigmentación muy buena. Lo voy a estar poniendo todo en ese huequito. Y abajo solamente en la zona externa de la línea de pestañas, la V, hasta la mitad del ojo. Voy a probar el negro. Este negro de acá que me pareció una fantasía. Simplemente voy a delinear desde la uva externa hasta la mitad del ojo y difuminarlo. Y bueno gente, vuelvo con ustedes ya con el look completamente terminado. Por fin, llevo grabando no sé cuántas horas. Para ustedes esto va a ser súper poco. Van a ser unos minutos, pero llevo acá sentada un montón de horas. Así que estoy ya deseando terminar la reseña para poder editar este video. Y bueno, como pueden ver, ya tengo el look completamente terminado con esta segunda paleta. Y mi conclusión final acerca de ella es que tiene una calidad muy buena, igual que la primera. Sinceramente, quise poner a prueba este rojo. Porque los rojos son tonos muy difíciles de formular. De hacer un buen rojo que no parche, que pigmente bien, que cuando lo difumines no se vaya y demás. Por eso quise hacerme este look así, bastante potente y utilizar el rojo. Y sin ningún tipo de problema, lo pude trabajar estupendamente. Se difuminó súper bien, no me creo parches y es muy pigmentado. El dorado que puse en el medio es una sombra preciosa, muy cremosa al tacto. Deja un destello muy bonito y la verdad que pigmentó estupendamente. El negro me ha sorprendido muy gratamente porque de verdad que es mega pigmentado. Y bueno, en cuestión, no utilicé demasiados tonos. También tengo que seguir jugando con estas paletas. Pero mi primerísima impresión es que me ha sorprendido un montón la calidad de estas sombras. Tanto de la primera como la segunda paleta. Creo que ha mejorado muchísimo Mercadona con estas paletas. La calidad de sus sombras, una u otra, da igual. Ambas tienen muy muy buena calidad. Lo único que las sombras mate son un poco polvosas, pero quitando exceso. A mí no me cayó nada la zona de la ojera. No tuve que estar retocando, no tuve que estar limpiando. Pudieron ver ustedes el resultado, el proceso y demás. ¿Y qué quieren que les diga? Yo tengo un look de maquillaje, tanto ahora como antes, muy bonito. Y se me hizo súper fácil trabajar con ellas. La verdad, me han sorprendido muy gratamente estas paletas. Y bueno gente, llegamos al final de este video probando estas últimas novedades que sacó Mercadona a la venta. Estas preciosísimas paletas. Sabemos que quizás Mercadona no tenía la mejor fórmula en cuanto a sombras. Ahí es como que flaqueaba un poco. Pero con estas paletas lo han hecho estupendamente bien. Y bueno, a mí ya saben. Cuando algo me gusta, lo digo. Y cuando algo no me gusta, también lo digo. Sea Mercadona o sea cualquier otra marca. Y ahora sí, me gustaría saber acá abajo en los comentarios qué opinas vos acerca de estas paletas. ¿Te llaman la atención? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Con cuál maquillaje te quedas? ¿Con el primero? ¿Con el segundo? ¿Cuál te gustó más? Me encantaría saberlo acá abajo en los comentarios porque como siempre saben, es muy bien recibido. De momento gente, yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video.